Hoy vamos a hablaros de las Jordan White Note 0.2, las zapatillas de Russell Westbrook. Es un modelo por el que muchos nos habéis preguntado durante un montón de tiempo y si no nos habíamos hablado antes de ellas es porque no las teníamos disponibles. Ahora ya las tenemos de momento en tallas pequeñas, pero muy pronto tendremos todas las tallas. Voy a empezar hablando de la parte superior de la zapatilla. Como veis lleva varios tipos de materiales en el upper. En la parte superior lleva malla para que sea transpirable y además tiene refuerzos en material sintético para proporcionar mayor ajuste en las zonas que lo necesita. Lleva lengüeta tradicional y dos tiradores, uno en la parte de la lengüeta y otro en la parte trasera, con lo cual no es difícil ponerse esta zapatilla. En cuanto a detalles estéticos, en la parte del tirador trasero lleva la firma de Russell Westbrook y en las lengüetas, en la zapatilla derecha lleva el logo de Jumpman y en la zapatilla izquierda lleva el logo de Westbrook. Como veis lleva una especie de correa de material sintético en la zona del empeine, lo que proporcionará una mayor estabilidad ya que el ajuste será más ceñido. Si os dais cuenta los ojales van reforzados también con este material sintético, lo que hará que sea un poco más duradera. También lleva un último ojal en la parte interna de la capa exterior de la caña, para que podáis utilizarlo o no, dependiendo de vuestros gustos, si queréis más o menos ajuste en la parte del tobillo. Como veis, toda la parte de la media suela lleva materiales bastante resistentes. Además, la puntera va a termosellada y en la parte interna lleva una doble capa para que sea aún más resistente. En cuanto a la media suela, lleva la amortiguación Zoom Air en la zona del antepie y en la parte trasera lleva pylon. En la parte exterior lleva un estabilizador que junto con la correa y el ajuste personalizable de la caña creo que aporta mucha estabilidad. En cuanto a detalles estéticos de la media suela, tenéis el logo en la parte trasera, tenéis el nombre de la amortiguación en la parte interna y si juntáis las dos zapatillas, en la parte delantera pone Why Not. La suela está dividida en dos y en medio lleva una placa de TPU para aportar un mayor soporte. Como veis, el dibujo de la suela está inspirado en el cero, que es el dorsal de Westbrook y como ya hemos visto en modelos como por ejemplo la Paul George 3, es un patrón que funciona bastante bien y tiene muy buena tracción. En general, es una zapatilla con materiales bastante sencillos, pero bien distribuidos para ofrecer transpirabilidad, estabilidad y mucha resistencia. A priori es una zapatilla que parece bastante voluminosa, pero no creo que sea un gran problema a la larga. En general, creo que ha mejorado mucho respecto al modelo anterior. Dejadme en comentarios qué pensáis vosotros acerca de ello, dadle like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.